Chicos, tenemos que acelerar, tenemos que entrar a la casa de terror, nomás Bueno, me metí atrás de ti Tenemos gente atrás también, ya dije No, 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 es que te acorde No, 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 nunca No te metas con mis seguidores y mi público La derecha No sé Yo te voy a cubrir, vente por un arma Arriba en la ventana No, no, no tengo placa para darte, Siri Tenemos que esperarle nada más a Siri, lo matamos ¡Ay, entra uno! ¡Va, entra otro! ¡No, sí! ¡Dóca, dóca, aquí, dóca, aprovechalo! ¡Entre, entrele! ¡Chau! ¡Suscríbete!